Informativo Municipal es el momento Yarumal, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumal. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. Del 2 al 9 de noviembre se llevó a cabo el quinto pago del subsidio monetario Colombia Mayor a los 1.709 adultos mayores beneficiarios. Son 250 millones de pesos que entran a dinamizar la economía del municipio cada dos meses de fechas de entregas. Del 2 al 9 de noviembre se realizó el quinto pago del subsidio de Colombia Mayor, correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Aquellos adultos mayores que no alcanzaron a reclamar su subsidio deben acercarse a hacer bien entrega del 10 al 27 de noviembre. Después del 9 de noviembre hasta el 27 de noviembre se estará realizando el pago en Servia Entrega. Las personas que cobran con poder deben acercarse dos días antes a la fecha límite de la entrega, 27 de noviembre, con el fin de agilizar el trámite. Cuando el adulto mayor reclama con poder es muy importante que la persona que vaya a realizar el poder se acerque al Club Vallas de Vida para indicarle cómo debe desarrollar el poder. Hay plazo hasta el 27 para reclamar el subsidio. Hay que tener algo muy en cuenta, que el poder para ser efectivo el poder tiene dos días hábiles. Entonces antes del 27 deben presentarse a la entidad Servia Entrega para mirar si el poder está bueno y lo puedan aprobar para hacer el respectivo pago. La Secretaría de Salud y Bienestar Social recomienda a los beneficiarios de este subsidio ir acompañado de una persona de su entera confianza, no llevar bolsas o paquetes. Así tendrá las manos libres y solo se preocuparán de sus pertenencias. No aceptar regalos, transporte ni alimentos a desconocidos y por ningún motivo entregar información fuera del lugar de pago. También las autoridades recomiendan mantenerse atento a su entorno y evitar caminar por sectores solitarios y contar el dinero dentro de la sede principal Huellas de Vida. Gracias. Gracias.